Bienvenido a pistas escondidas en Hot Wheel City, donde encontrarás pistas alrededor de la ciudad. Ah, solo es lodo. Alerta de bonus, presten atención y encuentra a Zombie Rex escondido en Hot Wheel City. ¡Más central! ¡Más central! ¡Más central! ¡Sí! ¡Más central! Sé que ganaré hoy. Oh, te apuesto que no lo harás, amigo. ¡La gente está emocionada! ¿Puedes encontrarme entre la gente? Aquí estoy. Sé que pensaste que tenía un mejor lugar. ¡La banda está tocando y los Monster Trucks están listos! ¡Vamos al evento de trucos! ¡Gran salto, Tiger Shark! ¡Miren esos autos aplastados! ¡Nuevas noticias! ¿De qué color son los autos aplastados? ¡Los autos son rojos y están completamente aplastados! ¡Quiero intentarlo! Chase va hacia la pista, pero Tiger Shark está en el aire. ¡No! Encuentra los parquímetros. ¡Ahí están! ¡Parece que Tiger Shark está afuera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡No! ¡Au! 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 ¡Busca todos los autos amarillos! ¡Sólo hay 12! ¡Pero faltan dos más! ¡Ahí están! ¡Buen trabajo! ¡Veamos si encuentras la toma para bomberos! ¡Ahí! ¡Como los Monster Trucks eres impresionante! ¡Es hora de nuestra gran carrera de obstáculos! ¡Ahora encuentra los autos verdes! ¡Ahora encuentra los autos verdes! ¡Ahí están! ¡Ahora encuentra los árboles! ¡Veamos si encuentras todos los árboles! ¡Ahí están! ¡Es momento de volver a la carrera! ¡Encuentra los sombreros de vaquero! ¡Encuentra los sombreros de vaquero! ¡Bien hecho! ¡Yee-haw! ¡Ahí está! ¿Vieron eso? ¡Bow Shaker gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo advertí, Elliot! Por cierto, ¿encontraste a Zombie Rex? ¡Ahí está! ¡Qué astuto es Zombie Rex! ¡Gracias por jugar! ¡Nuevas noticias! ¡Los dinosaurios atacan Hot Wheels City! ¡Ayuda a Chase y a Elliot a salvar el día! ¡Alerta de bonus! ¡Presta atención y encuentra a la niña con un helado! ¡Miren cómo vuelan los autos! ¡Cuántos autos hay en el aire! ¡Siete! ¡Increíble! ¿Crees poder encontrar la torre de agua? ¡Ahí está! ¡Qué gran trabajo! ¡Oh! ¡Eso tiene que doler! ¡Oh, oh! ¡Esto puede ser malo! ¡Fíjate en los autos que se mueven! ¡Oh! ¡Auch! ¡Ay! ¡Ah! ¡Nuevas noticias! ¿Puedes recordar cuántos autos está persiguiendo el dinosaurio? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Bueno, cuatro. Así cuentas el que se está comiendo. Ojalá haya hecho espacio para el postre. ¡Que te vaya bien, pequeño! ¡Cuidado! ¡Bien hecho, amigo! ¡Otro día salvando nuestra ciudad! ¡Últimas noticias! ¡La ciudad aún no se ha salvado! ¡Hay un T-Rex buscando venganza y destruyendo nuestra hermosa ciudad! ¡Ah! ¡Encuentra la hamburguesa! ¡Ahí está! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¿Puedes encontrar los carritos de supermercado? ¡Impresionante! ¡Una más! ¡Encuentra los tres botes de basura! ¡Vaya! ¡Eres increíble! ¡Muy bien! Creo que tenemos lo que necesitábamos. ¡Ay! ¡Olvidé mis cupones! ¡Qué buen trabajo en equipo! ¿Puedes encontrar cuatro autos azules? ¡Genial! ¡El T-Rex se está volviendo loco! ¡Vaya! ¡Es cierto! ¡Este T-Rex está demente! ¡Por favor, enfócate en el plan! ¡No se preocupen! ¡Ah! ¡Solo está durmiendo! ¡Nuevas noticias! ¡Ya lo has visto caer! ¡Pero puedes recordar el color del T-Rex! ¡Regresemos al video! ¡Rojo! ¡Rojo! ¿De qué color era el camión que los ayudó? ¿Puedes recordarlo? ¡Regresemos al video aún más! ¡Amarillo! ¡Buen trabajo! ¡Ahora hay velociraptors verdes comiendo todo lo que ven! ¡Tenemos que salvar la pizza! ¡Cuéntanos, velociraptors! ¿Cuántos velociraptors lograron entrar? ¿Pueden retroceder el video? ¡Cinco velociraptors! ¡Eso es una fiesta de pizza! ¡Pero esperen! ¡Es la hora del postre! ¿Encontraron a la niña con el helado? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh! ¡Es adorable! ¡Hot Will City ha sido salvada! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos en el próximo episodio de Pistas Escondidas en Hot Will City!